Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. ¿Por qué ahora cambiar entonces de opinión y concurrir al acto? En realidad se dio que nosotros asumimos las responsabilidades en el Ejecutivo de ADEOM, donde se termina resolviendo que nuevamente soy la Secretaria General de ADEOM. En ese contexto dimos una discusión en el sindicato y también tuvimos la reunión de nuestra corriente, donde muchos compañeros plantearon que era importante concurrir. Y bueno, también se enmarca en el contexto que hoy tenemos una reunión fundamental con la Administración Municipal, donde intentaremos parar una reestructura del área de limpieza, que de no ser así, pondrá arriba de la mesa un panorama muy complejo para los trabajadores municipales. Bueno, mañana será un día de denuncia para nosotros y eso resolvimos. Vamos a tomar el acto que es nuestro, que es de los trabajadores, donde renunciaremos todas las situaciones de precarización, de privatización, de acomodos en la propia Intendencia de Montevideo, y así lo enmarcarán una serie de pancartas que serán nuestra manera de denunciar. Así lo resolvió ADEOM y bueno, entendí que en ese contexto de denuncia y lucha que va a estar nuestro sindicato, obviamente yo no podía no estar. Vean, pero anoche además publicaste en las redes sociales que no querías un acto de políticos en primera fila, con discursos blanditos para quedar bien. Primero, y me decís que sí, o sea, ¿crees que esa es la tónica del acto de todas formas de decidir? ¿Te parece que los políticos no tendrían que estar? Sí, lo he dicho públicamente, para mí ese acto es nuestro, es de los trabajadores y no de los políticos porque en realidad lamentablemente, por ejemplo, los trabajadores municipales vamos a tener en primera fila a quienes han sido los que aplicaron estas políticas que van en contra de plataformas históricas del movimiento sindical. Entonces en realidad es bastante contradictorio el tener a esta gente sentada en primera fila, los trabajadores detrás como si no fuera nuestro acto, pero bueno, lamentablemente es como hoy se lleva adelante la conducción del PIT-CNT. Para nosotros, los invitados de lujo somos nosotros, los trabajadores. El tema, Valeria, es si desde las proclamas que va a haber, alguna de las proclamas va a decir estas cosas que tú estás diciendo ahora, es decir, si parte del reclamo de la corriente de ustedes, que será minoritaria, pero en definitiva también integra al PIT-CNT, va a sentirse representado en las proclamas y si esos dirigentes de la primera fila van a escuchar alguna de las cosas que tú estás diciendo ahora. Mirá, nosotros los carteles, nuestra idea de parte de las pancartas que estamos haciendo es colgarlas en el entorno del primero de mayo, viste que siempre en la plaza está rodeado de carteles con distintas denuncias de sindicatos y bueno, nosotros vamos a generar dentro del acto posicionarnos en un lugar visible para que, bueno, quienes están allí y han sido los que han aplicado este tipo de políticas, vernos nos van a ver, quizá no nos escuchen desde la oratoria, esperamos que quien lleva adelante la palabra en nombre del PIT-CNT, que es el presidente, haya tomado en cuenta todos estos planteos y por lo menos sean mencionados. Si no lo son, igualmente nuestra presencia creo que va a marcar la denuncia, así lo resolvimos y bueno, así lo haremos mañana. Fernando Pereira se mostró muy disgustado estos días con tus dichos, dijo que habías tergiversado lo que pasó en esa reunión, que nunca hubo ofertas de viajes para callar a nadie, que eso pasa todos los años, que en realidad los cuestionamientos no tienen demasiado asidero y que es lógico que en el acto hablen quienes hoy representan a la mayoría de la línea de conducción del PIT-CNT y que bueno, que tus palabras eran equivocadas e injustas. Habló por muchos lados, me imagino que lo habrás visto. ¿Cómo considerás esa respuesta del presidente del PIT-CNT? Mirá, creo que le llevó un par de días armar la respuesta que iba a dar, porque bueno, primero salió bastante enojado y bueno, diciendo creo que cosas que no fueron felices, lo personalizó el ataque después de que yo generé el posteo en Facebook, que bueno, que la prensa lo ha levantado, pero en realidad creo que lo que hizo fue organizar una respuesta intentando ir dando una respuesta de cada una de las cosas que yo mencioné. Que se haga todos los años lo que tiene que ver con los viajes no significa que está bien. Poner en discusión el día que se resuelve el oratorio del 1 de mayo y los oradores arriba de la mesa los distintos viajes que debe hacer el PIT-CNT no corresponde y ellos mismos en el último secretariado plantearon que era un instrumento de negociación. Claro, Valeria, así como decís eso, Fernando Pereira también dice que no corresponde, que si tenés que defender alguna postura, por eso tenés que agraviar a otros compañeros y que además dividiendo ahora el PIT-CNT a horas del acto del 1 de mayo tampoco ayuda. Yo en realidad no agraví a nadie. No mencioné en ninguna de mis publicaciones el nombre de nadie. Si Fernando se sintió tocado o algún otro dirigente sintió que son las conductas que aplican, ya es un tema de ellos. Yo mencioné lo que sucede dentro del PIT-CNT y cómo se dan las discusiones porque entiendo que los trabajadores merecen saber que hay distintas opiniones, que las minorías no van a poder hablar y que los trabajadores no van a poder escuchar nuestra visión, tanto del movimiento sindical como del contexto del país y las distintas políticas y las distintas resoluciones que ha aplicado tanto el gobierno nacional como el gobierno departamental. Eso los trabajadores no lo van a poder escuchar. Y las únicas veces que nosotros podemos referirnos a los trabajadores de a pie, a los que realmente a nosotros nos importa llegarles, es o en el 1 de mayo o en las oratorias de los distintos actos donde ya son varias las oportunidades que no nos permiten hablar. Por el otro lado, yo creo que nada de lo que sucede ahí es secreto. Entonces, en realidad, si nosotros hacemos las cosas como se deben hacer, ¿cuál es la molestia de que los trabajadores sepan qué y cómo se discute? Creo que realmente el problema es de estos compañeros que no aceptan la crítica, que no aceptan el debate y que salen de esta manera a responder con agresiones personales, porque fue como respondió Fernando Pereira. Espero que esto, sinceramente, no sea la característica de cómo va a ser la discusión, porque en realidad creo que la unidad del movimiento sindical no significa acallar a las minorías o prohibirnos que nosotros podamos decirle a los trabajadores cuál es nuestra visión de cada uno de los temas. La unidad se construye en la diversidad y eso es lo que opinamos nosotros. Vetando, lo que generamos es todo lo contrario, porque de alguna manera nosotros vamos a buscar las herramientas para poderles llegar con nuestro mensaje a los trabajadores. Valeria Ripoll, muchísimas gracias por este móvil. Gracias a ustedes, a las órdenes. Hasta luego, buena formada. 26 minutos pasan de las 8.